En este vídeo te voy a explicar 10 verdades, te voy a desvelar 10 verdades que bajo mi experiencia te tienes que tener muy en cuenta para llevar el sueño de vivir de la música a buen puerto. Como bien digo, en multitud de ocasiones todo cambia a una velocidad de vértigo y más esta industria altamente volátil porque todo el mundo consume música, todo el mundo, sobre todo hay muchos más o muchas más personas que quieren vivir de esta gran pasión, cuando antes eso era como casi imposible, ahora con tus medios es posible, lo puedes conseguir y por eso todo va cambiando. Así que aquí te he puesto un mix de conceptos que vamos a ir descifrando uno a uno. El primero de ellos es el del valor de la diferenciación, o sea, si no tienes claro en la música por qué tú eres diferente o qué tienes de diferente con respecto a los demás proyectos musicales vas perdido, no vas a conseguir jamás crecer. Por eso es importante que lo más pronto posible tú tengas claro cuál es el valor que te hace diferente. Hay artistas que son diferentes simplemente por su aspecto visual, otros por su lenguaje, por su mensaje, otros por su estilo musical. Puedes mostrarlo de diferentes maneras, pero es importante que tengas claro que esto es vital para destacar en un océano donde hay miles y miles y miles de artistas buscando el mismo objetivo que tú, ¿vale? Por otro lado, hablemos de tribu, hablemos de comunidad. Muchas veces nos empecinamos con sonar en la radio y con tener presencia en los grandes medios. Y sonar en la radio, por ejemplo, no te lleva a vender tickets. Curiosamente está pasando lo contrario. Esos artistas que están currándoselo mucho más en las redes sociales son los que están vendiendo tickets. Luego, si suenas en la radio mejor, es un altavoz que te puede llevar tu música a muchas más personas, pero el que alguien escuche tu canción en la radio no provoca el impulso de comprar una entrada para verte en un concerto. No sé si sabes por dónde voy. Aquí lo importante es provocar conexiones verdaderas a través de las redes sociales. Por eso es importantísimo que la base, la base promocional, en este caso de tu negocio musical o de tu propuesta musical, esté en el trabajo que tú realizas en la comunidad en redes sociales. Porque la otra clave, esto va de conexiones verdaderas. Y esas conexiones o se ganan en el one to one, que bueno, eso es un proceso muy lento, no vas a estar en la calle demostrando lo bueno y lo bonito que eres, o se ganan a través de las redes sociales como Instagram, Facebook o plataformas como YouTube. Al final hay diferentes opciones para generar engagement, conexiones, de verdad. Personas que conectan con tu mensaje, con tu lenguaje, con tu música, ¿vale? Y eso es importante. Otro aspecto a tener en cuenta es el alma. ¿Has identificado cuál es el alma de tu proyecto? El alma al final tiene mucho que ver con la personalidad y con la marca. Y para ello tienes que hacer un ejercicio desde dentro, interiorizar, ¿no? ¿Cuál es tu esencia, el alma del proyecto? Esto es lo que hace que se provoquen conexiones verdaderas. Al final va todo completamente conectado. La autosuficiencia. Alguien que quiere vivir hoy de la música sabe que tiene que aplicar muchísimas tareas. Posiblemente si tú eres creativo te joda muchísimo el estar activando campañas en redes sociales para que tu contenido llegue a más o editando vídeos. Pero en una fase inicial eso lo tienes que hacer tú. Cuando ya comiences a tener visibilidad llegarán oportunidades y posiblemente personas que quieran sumarse a tu propuesta musical. Entonces esto lo tienes que tener muy claro porque debemos ser autosuficientes, debemos ser muy organizados, debemos ser constantes y debemos ser muy pacientes, ¿vale? Otra de las claves que te harán reflexionar el e-manager. Me estás viendo cómo voy hablando de este concepto. Es una evolución del manager. Creo que es la persona que necesita todo proyecto musical que comienza a emerger. Un manager tradicional tiene unos conocimientos claros, pero el e-manager que es esa evolución del manager debe tener algo más que ese manager tradicional como por ejemplo el controlar aspectos estratégicos en redes sociales. El saber cómo lanzar un single en las redes sociales. El saber cómo un vídeo llevarlo a muchas más personas, ¿no? Cómo conseguir más impacto. El saber articular campañas, etcétera, etcétera. Saber vender también por internet. Por eso es importante que también comiences a tener claro que lo que necesitas en tu propuesta es esta evolución del manager, el e-manager. Otro aspecto que te hará reflexionar la montaña rusa. Vivimos en una constante montaña rusa. Ese es el mundo de la música. Estamos constantemente conviviendo con emociones y por eso un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Es normal. Lo que debemos es tener el tanque de la reserva de gasolina lleno para que cuando estemos abajo tengamos fuerzas para subir. Y eso se consigue básicamente cumpliendo objetivos a corto plazo que te refuercen en mentalidad y refuercen también tu capacidad para creértelo. Eso es importantísimo. Por eso cuando estás abajo en la montaña rusa, si lo estás llevando todo desde la pasión, si realmente estás consiguiendo pequeños logros, vas a tener el tanque de gasolina, el de la reserva lleno para salir de nuevo disparado hacia arriba, ¿vale? Llega el turno de las experiencias. Si vendes experiencia tendrás muchas más opciones de generar ingresos, de vender tickets. Si te basas, si todavía tu proyecto musical no está asentado y lo que vendes es concierto tradicional, esto va completamente enlazado con la diferenciación. O sea, al final no te estás diferenciando. Todo el mundo quiere ofrecer conciertos y cualquier persona pues lo que hace es priorizar en cuanto a los conciertos. Sin embargo, si le propones algo realmente interesante, atractivo, que genere experiencia va a tener muchas más posibilidades de que se quiera sumar y la experiencia debe ir ligada perfectamente con tu música. Puede ser ligar la música con algo gastronómico, con la experiencia de un lugar idílico, con la pintura, con... Bueno, eso lo tienes tú que articular en base a el alma de tu proyecto. Por eso es importante conocer desde fondo cuál es realmente el rol que tú tienes en la música, ¿vale? No te obsesiones con la cantidad en redes sociales, que es algo muy normal. La cantidad de seguidores, eso no sirve más que bueno para sorprender un poco, ¿vale? Pero lo importante es la calidad. Con pocos seguidores cualificados tú ya vas a poder conseguir grandes resultados. Por eso es importante que también aprendas, es lo que yo veo con mis alumnos en Lanzamiento Imparable, aprendas a cualificar, a identificar a esas personas que de alguna manera interactúan más con tus contenidos y están diciéndote que le gusta lo que estás mostrando, ¿vale? Y por último, el para qué. ¿Tú sabes cuál es tu para qué en la música? ¿Lo has analizado? ¿Te has conocido desde dentro? ¿Para qué haces canciones? ¿Para qué te expones en redes sociales? ¿Para qué quieres ofrecer experiencias? ¿Para qué quieres que muchas personas se enamoren de tu propuesta musical? Esto te va a hacer reflexionar sobre realmente si tu proyecto está preparado para salir a un mercado altamente volátil y competitivo como el de la música. Bueno, pues si ves, estas etiquetas todas van enlazadas entre sí. Porque este es el puzzle. Este es uno de los puzzles que te pueden ayudar a conseguir realmente entender en la industria en la que te has metido a jugar. Es una industria que no tiene nada, bueno, algo que ver, pero poco que ver con la de hace 15 años, 20 años, 30 años. Y esta es tu industria, la industria de los independientes de la música, donde hay afortunadamente más oportunidades que nunca. Así que espero que te sirva. Chao.